Este lunes, el canal RCN emitió la final de MasterChef Celebrity Colombia 2021, programa que reúna a varios famosos del país con el propósito de encontrar a la celebridad que mejor cocine. Los finalistas de esta temporada fueron el humorista Fran Martínez, Liz Pereira, comediante y locutora, Viña Machado, actriz y modelo y la ganadora, Carla Giraldo, actriz y empresaria que deleitó a los miembros del jurado con tres preparaciones que incluyeron entrada a un plato que denominó Tierra, el cual contenía ingredientes como el tamarindo, curry, zanahoria cocida en sal y queso de cabra. Posteriormente desarrolló un plato fuerte llamado El Comienzo, el cual contenía proteína, bife y estaba acompañado de varios vegetales. Finalmente la actriz realizó un póster titulado Flexibilidad, el cual contenía frambuesa y chocolate que deleitó por completo el paladar de los jurados.